Bienvenidos, estamos de nuevo en un programa más de Menzana. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad no se habla mucho y deberíamos hacerlo más. Ya sabéis que en muchos programas hablamos de la necesidad de expresar las emociones. Hoy el tema, el protagonista es el duelo y para ello vamos a contar con grandes profesionales que nos van a acompañar en este programa a explicarnos un poco más qué pasa cuando alguien se va. Y ahora también vamos a verlo desde la perspectiva de, a lo mejor, alguna persona enferma que sabe que va a fallecer, como vive también una especie de duelo. Como siempre les digo, no se muevan porque esto empieza en dos o tres minutitos. Gracias por ver el video. Pues ya estamos aquí. Menzana comienza un nuevo programa con el duelo como protagonista. Voy a presentaros a nuestras invitadas. Hoy tenemos a Adela Galvez, ella es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Adela, bienvenida. Bienvenida. Tenemos a Patry Cañamero, enfermera y también facilitadora de procesos de transformación. Encantada de tenerte aquí, Patry. Igualmente. Y a Ana Bayo, ella es periodista, coach de comunicación y de gestión emocional. Bienvenida también, Anita. Bienvenida, Ana. Gracias, gracias. Hoy estoy muy bien rodeada. Bueno, siempre lo estamos con grandes profesionales, pero hoy también grandes profesionales y amigas. Vamos a hablar de un tema que, bueno, la muerte, el duelo. ¿Por qué hablamos tan poco de estos temas, Adela? ¿Nos cuesta? Pues sí, a diferencia quizás de nuestros antepasados, donde la muerte de algún allegado, de algún familiar y demás, era como más común cuando eras niño, incluso en la adolescencia. Hoy en día suele llegar la muerte un poco más tarde. Y según también las culturas, y quizás aquí nosotros no hablamos tanto de la muerte como un tema tabú, como si es algo doloroso, es como nos educan. Según como nos eduquen, así vamos a llevar nuestro duelo. Entonces, como tú has dicho, es importante que nos enseñen desde pequeños, desde los colegios. Que yo creo que cada vez se va hablando un poquito más de las emociones, ¿no? Está la inteligencia emocional y creo que, bueno, mis tiempos son nada, que no lo había. Y hoy en día, bueno, por lo menos trabajamos un poquito más desde niños este tema. Y la muerte es algo que a todos nos va a pasar, no podemos evitarla. No tenemos que huir de ella, no hay que tener miedo a hablar de ella. Me gusta, me gusta. Patrick Cañamero, tú además tienes, por tu profesión también, esa parte del ciclo de la vida muy cercana. ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de la muerte, de esa pérdida de alguien? ¿Cómo lo ves tú en tu día a día? Vivimos muy de espaldas a esta realidad que es la única verdad absoluta que existe, que todos nos vamos a ir de aquí. Entonces tendemos a huir de esa verdad y cuando sucede nos sorprende. Y yo siento que la muerte no es el fin de nada. Siento que es el paso hacia otro lugar, hacia quizá otra dimensión. No sé ni, no tengo palabras ni para explicarlo, ¿no? Pero que la vida no se acaba. Se acaba esta forma en este cuerpo físico, que este es el vehículo, pero la conciencia que eres permanece. Entonces mirarlo desde esa visión cambia mucho el enfoque de una pérdida y el enfoque incluso de la vida, ¿no? Pero claro, hay que empezar a hablar de esto. Y cuesta, ¿no? Cuesta, sí, porque hay como mucha reticencia. Yo llevo muchísimos años trabajando como enfermera y siempre he estado muy en contacto con la muerte y mis compañeros. Entonces llega un momento en que eso forma parte de una normalidad, pero a mí me gustaría darle ese punto de trascendencia, ¿no? De entender que es mucho más de lo que normalmente pensamos. Además, como decían, ¿no? Al pensarlo así, pues parece como que ese proceso de duelo se puede llevar también un poco mejor. Por favor, Ana, por la manera en la que tú también desarrollas tu faceta de periodista, de comunicación, de esa gestión emocional, ¿por qué crees que nos da tanto miedo o que se habla tan poco de la muerte, de lo que decía Patria, que es algo que va a llegarnos a todos, igual que nacemos, vamos a morir? Sí, claro. Es una cosa que sabemos que va a ocurrir, pero hasta que no la tenemos muy cerca o no nos toca de una forma muy allegada, como que no reflexionamos sobre eso. Y a veces cuando nos acordamos dentro de nuestra vida que es algo que va a pasar para la gente que queremos y para nosotros mismos, lo vemos como sí, pero no me lo creo del todo. Cuando se produce un evento doloroso, hacemos como una reflexión profunda de parece que sí se acaba y va a tener un fin, entonces voy a aprovechar realmente más la vida, voy a ver cómo estoy, voy a tratar de disfrutar. Pero la mente tiende a alejar y a evitar el dolor. Sabemos que yo siempre lo digo, me gusta decirlo, que funcionamos con un principio de atracción, del placer y de rechazo, del dolor. Entonces lo que tendemos a hacer, apartarlo. Y es una cosa que yo trabajo mucho con la gente y que personalmente he vivido, y por si alguien se siente cerca de esta situación ahora mismo, cuando seguimos haciendo ese rechazo de manera no consciente, sino simplemente porque es algo que nos hiere, que nos duele, y tendemos a apartarlo, el proceso de duelo no se puede hacer completamente, porque tiene unos pasos y un tiempo que para cada persona es el suyo. Pero sí que hay que pasar todos estos pasos para llegar al estado saludable, es decir, lo he trascendido y claro que me apena y puedo pensar en eso, pero ya lo vivo de otra manera. Pues el hecho de apartar el dolor, a mí por ejemplo en primera persona, me ha hecho tener que volver a la sanación del duelo en distintas ocasiones, cuando es algo, bueno, en concreto en mi caso fue mi propio hijo, ¿no? Entonces, crees que estás avanzando sobre eso, pero al final también es verdad que hace un tiempo de eso, y era una etapa de mi vida donde yo era una persona mucho más joven, pero que tienes que volver tantas veces a eso como necesites para de verdad terminar de trascenderlo. Entonces, puede parecer que la evitación del dolor es un mecanismo que funciona, y si para las personas que nos están escuchando funciona, está bien, pero vuelve a eso con cariño, vuelve a eso con atención, trabájalo para ti, trabájalo con las personas que te quieren, trabájalo en terapia si lo necesitas, porque está muy bien y es muy saludable hacer todas las fases por doloroso que resulte. Vamos a hablar ahora también de las fases del duelo, pero se parece cada una que me explique, le explique a los telespectadores, ¿para vosotras qué es el duelo, Adela? Bueno, pues realmente el duelo es un conjunto de emociones, de sentimientos, de pensamientos y de comportamientos que tenemos tras la pérdida de un ser querido, en el caso de que hablamos de pérdida de personas, realmente a lo largo de nuestra vida vivimos otros muchos duelos de otras pérdidas, pero si concretamente nos referimos a la pérdida de alguien que queremos, vamos a pasar por un proceso en el que podemos encontrarnos confundidos, es un proceso en el que vamos a sentir mucho dolor, lo dice la palabra, algo como si de acuerdo contigo, tenemos que intentar no evitarlo tarde o temprano, eso va a volver, en un proceso de duelo yo siempre digo, es un camino de lágrimas, es un proceso en el que no podemos saltarnos y que tenemos que descargar o expresar todas nuestras emociones, todo lo que estamos sintiendo cuando hemos perdido a alguien. El poder no es un proceso que vaya, es activo, ¿no? Bueno, nosotros utilizamos, aparte de que cada persona tendrá su ritmo, por supuesto, no hay que forzarlo, no es decir el duelo, venga, lo vamos a resolver, depende de la persona, ¿no? Pero necesitamos pasar, como digo yo, por una serie de... Ese camino de lágrimas. Exacto, por ese camino, bueno, ya hablaremos esas emociones, ¿no?, que sentimos a nivel daño a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, espiritual, ¿no? Todo lo que sentimos, al fin y al cabo, cuando hemos perdido a alguien. Patri, el duelo, ¿qué es para ti? ¿O cómo nos lo puedes tú explicar con tus palabras, desde tu vivencia? Ese proceso emocional que sucede desde el momento en el que sabes que vas a perder a alguien o una vez que la has perdido, porque hay procesos de duelo que empiezan antes, cuando hay una enfermedad grave, que se sabe que esa pérdida se va a producir, se produce también una separación, cuando para alguien que emigra también tiene un duelo, en fin, hay muchos motivos por los que puedes vivir un duelo. Hoy estamos hablando del duelo por una pérdida de una persona, incluso de un animal. Tengo ahora mismo personas que están sufriendo mucho a mi alrededor por pérdidas de una mascota y es que verdaderamente hay mucho amor también ahí, ¿no? Y la manera en la que yo vivía cambia para siempre. Hay duelos además que van acompañados con tu cambio en tu identidad, te quedas viuda. Entonces ya, ¿quién era la que era yo? ¿Ha dejado de ser? Ya no solamente he perdido a mi marido, sino que esto que yo conocía de mí ya no soy, ¿no? Ya tengo que de nuevo recolocar esa imagen de mí misma. ¿Quién voy a ser a partir de ahora? En fin, que es un proceso, un proceso. Que tiene muchas fases y que hay que respetar. Como bien decías. Ana, el duelo. ¿Cómo nos explicas tú? ¿Qué significa para ti? ¿Hablabas de ese proceso? ¿Hablaremos ahora también de esas etapas? Yo lo veo como una especie de fin de ciclo. Como la constatación de lo que decíamos antes. De que todo son en la vida etapas y que esas etapas se acaban. Como decía Patricio, cuando una persona que queremos nos deja, cuando sabemos que la gente va desapareciendo. Pero un proceso de duelo es funcional y es saludable cuando acabas una relación de pareja, cuando terminas una amistad que ha durado un tiempo, cuando haces un cambio de ciclo profesional. Porque es necesario que exista este periodo de adaptación. Porque tienes que, de alguna forma, desprenderte y desapegarte, en el caso de que hubiera apego, que en muchos casos lo hay. De ese ser o esa situación o esa persona que no va a estar más para ti. Y es muy curioso a la hora de profundizar en las emociones con la gente. Porque tenemos ese sentimiento de dolor del que hemos hablado. Y estamos con una pena muy grande por aquella persona o esa situación que ha desaparecido. Y, en el fondo, estamos así también por nosotros mismos y con nosotros mismos. Porque la pérdida nos repercute de una forma muy grande. Y, en realidad, es una cosa interesante de mirar. ¿Qué emociones tengo yo con esto? ¿Y estoy así por un sentimiento hacia esa persona o a esa situación? ¿O es un tema mío? Que yo quería que esto formara parte de mi vida o que esta persona formara parte de mi vida. Porque me cuadraba, porque me hacía feliz, porque estaba bien o porque pensaba que era lo correcto. Y, de repente, ya no lo es más. Entonces, es una etapa que va haciendo en cada fase como el transitar por pasar a un nuevo ciclo, a un nuevo estado donde sigues siendo tú, pero hay algo que muta en ti y, de alguna forma, se transforma con esa pérdida. Yo, antes de seguir y de hablar de esas etapas del duelo, también creo que hay una parte del duelo hacia una misma. Cuando sufrimos también un proceso de transformación personal, cuando tenemos una crisis, hay que despedirse también de esa parte de nosotras, de nosotros, que ya no va a estar más. Darles las gracias, no sé, ¿qué piensas? Es morir una parte de ti, es morir tu identidad. Cuando se produce un proceso de transformación importante, a veces se produce por un duelo. Y otras veces, pues, porque vives una crisis existencial o incluso una decisión de que era dejar de ser lo que ya no eras, porque eso ya no te sirve. Has de permitir ese proceso que requiere de una muerte. Tu antiguo tú muere para que resurja un nuevo tú. Eso es un proceso donde se produce una alquimia sagrada que has de permitir esa muerte que será la semilla y el motor de tu renacimiento. No es fácil, trae grandes regalos, pero no es fácil, es muy doloroso, muy confuso y muy desconcertante en muchas ocasiones. Pero por supuesto que después trae unas tremendas bendiciones, porque naces un nuevo tú con una nueva mirada, unas nuevas capacidades, pero con mucho dolor muchas veces, que has de permitir. En esa parte, y por eso quería recalcarlo, precisamente tú haces acompañamientos grupales a personas que sufren esa transformación o que quieren o la necesitan con Abre tu Mundo. Lo hablaba antes también con Adela, cada vez también hablamos más y nos ponemos nosotros como individuos en quién soy yo, quién no soy. Esa parte del duelo que es que pasa desapercibida cuando nos despedimos de una parte de nosotros mismos, a veces que no queremos y otra que la vida nos hace dejarla a un lado. Ana, ¿qué importancia tiene ese autoconocimiento a la hora de gestionar tanto el duelo que vivimos a nivel personal como cuando nos despedimos de alguien, ya sea de una mascota, cuando nos mudamos de casa incluso, porque tenemos que hacer un duelo también de esa casa, de ese entorno, de un trabajo. Parece que como que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta soltar. Ese es un comportamiento que yo creo que de manera automática tenemos todos los humanos, desde que somos pequeños hasta que nos vamos prácticamente de este mundo. Pero durante el camino es muy bonito y muy interesante hacer un proceso precisamente de autoconocimiento. Darle una explicación a las cosas y entenderlas para ti muchas veces lo cambia todo. Entonces poner conciencia en cómo lo estoy viviendo, qué siento, no aportar, evitar lo que hemos dicho antes, evitar esas emociones, juzgamos a lo que sentimos como bueno o como malo y si el sentir es adecuado o no es adecuado y eso también forma parte de cómo nos han educado, las creencias que tenemos, debería estar siendo fuerte en este momento, debería de estar en los procesos de duelo, es muy típico y muy cultural querer dar como una imagen hacia afuera, ¿no? Debería, y sobre todo antiguamente, ¿no? Debería de vestirme de un color, debería de tener una apariencia, debería de comportarme de una forma haciendo unas cosas así y otras no. Entonces, ¿cuánto tiene eso que ver contigo? ¿Cuánto tiene que ver con la persona que tú eres? ¿Cómo te sientes? Si sientes que hay una tristeza que a veces dice la gente, tengo que quitarme esto, bueno, te la tienes que quitar, habría que gestionarla, pero si has tenido una pérdida, ¿cómo vas a quitarte esa tristeza? Es normal que la sientas y que la transites. Y a lo mejor, un pasito es reconocerla y decir, pues voy a hacer una acción o una actividad distinta en este momento para mí, sin juzgarte si es algo que los demás van a entender como bueno o como malo, si es algo que es adecuado o está bien visto. Entonces, el proceso de autoconocimiento es fundamental porque es poner conciencia a la persona que eres, saber cómo estás viviendo esta situación e incluso reconocer este punto al que me refería antes, de egoísmo personal, de quiero que las cosas sucedan de una forma y la vida no me está presentando esto. La vida me está diciendo que es de otra manera y por eso me enfado y tengo rabia y tengo resistencia que Adela y Patric saben que en los procesos de enfermedad es muy así. Yo ahora mismo tengo uno muy cercano en la familia y aparecen muchas emociones muy contradictorias y te enfadas contra lo que es, porque te parece, te pones a jugar a ser Dios y piensas que no tendría que ser así, porque a ti no te viene bien y porque a ti te hace sufrir. Y la vida trae lo que trae y presenta lo que presenta y solamente el proceso de tener conciencia sobre ti, sobre tus creencias, sobre tus patrones de reconocimiento, sobre tu vicio emocional, me atrevo a decir, porque somos personas que repetimos mucho y esto es una invitación a que todo el mundo lo observe, todos experimentamos todas las emociones, pero por nuestra forma de ser y nuestro tipo de comportamiento tendemos a repetir unas más que otras y muchas veces nos anclamos ahí y todos los procesos de nuestra vida los vivimos desde ese vicio, entre comillas, desde esa repetición de algunas más que otras. Entonces, observar cuáles son, darnos cuenta y si estamos muy metidos ahí, es como, vale, voy a gestionar todo esto y a procurar hacer acciones que me saquen de aquí. Las acciones son un estado de ánimo, en cierto modo, porque te marcan mucho. Disculpadme, pero me estoy acordando mucho de mi hermano en este momento, que está pasando un proceso difícil y estamos hablando de todo esto y lo tengo muy presente. en la conversación. Entrar en esas emociones y ver cuáles son, sobre todo, y gestionar desde ahí. Es esto, permitir esto. Yo puedo tener toda la gestión emocional del mundo, ser la coach más coach del mundo, psicóloga, lo que sea, pero es que siento, y lo que siento, lo siento, y lo permito y no lo reprimo, como está pasando ahora mismo aquí. Ya tener la conciencia de que, bueno, que esto no lo elijo yo, pero me duele, y como me duele, me siento movida y me permito expresar eso que siento. Y esto no solemos hacerlo. Juzgamos qué tendría yo que sentir. Yo trabajo en un hospital, en una unidad oncológica, entonces esto constantemente lo estamos viendo, ¿no? Y cómo, incluso antes de que se produzca la pérdida durante la enfermedad, cómo juzgamos lo que estamos sintiendo. Yo tendría que estar fuerte, que no me vea llorar. Y yo muchas veces cuando los familiares me dicen que no me vea llorar, digo, o que sí, ¿sabes? Porque si lo sientes, lo sientes. Tampoco pasa absolutamente nada. Es verdad que la persona que está viviendo la enfermedad necesita ánimo, necesita sentir que ven su grandeza, su debilidad, no necesita condescendencia, necesita fuerza. Pero si sientes hoy que vas a llorar, vas a llorar, y puedes pararte y decir, hoy esto me está sobrepasando, y no pasa absolutamente nada. Pero cuando reprimimos constantemente la emoción, al final termina saliendo por algún lado. Y el cuerpo habla, lo que la mente calla. Siempre llego al mismo mensaje, ¿no? Y el cuerpo termina expresando eso que estás reprimiendo. Y es importante soltar ese resentir. Vale que no lo hagas delante de la persona porque quieres que esté fuerte y no quieres debilitarlo. Pero date esos permisos también. Porque si no, el siguiente eres tú en enfermar, el siguiente eres tú en el estar mal. Porque no te estás dando la posibilidad de sentir lo que sientes. Nómbralo. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Las emociones, no tenemos que huir de ellas. Son partes de nuestra vida y es lo que también nos ayuda a afrontar o a gestionar, en cierta manera, lo que nos está ocurriendo. Y tendemos por nuestra cultura y demás. A negarlo, ¿no? A no, como tú has dicho, pues no, que tengo que estar fuerte. Incluso algunos se sienten mal. ¿Cómo puedo tener esta tristeza? ¿Cómo que no puedo estar? Y les hacemos ver, o les intento hacer ver que te lo tienes que permitir, que es lógico, si estás pasando por un proceso difícil, sentirte de esa manera. Luego intentaremos hacer algo para que también haya momentos que no sea solo arrastrar de todo este dolor. Pero tenemos, es como dicen, no nos permitimos, es como tenemos que estar siempre bien y siempre fuerte y siempre felices. No, sentimos rabia y tenemos que permitirnos esa rabia. Sentimos ansiedad o sentimos miedo. Vale, luego veremos cómo vamos a gestionar, pero vamos a permitirnos sentir todo esto. Y además a veces hay lo que nosotros llamamos los impuestos IDA, que es impuestos de dolor añadido. Si yo en alguna ocasión me apetece hacer algo para sentirme bien, que me lo tengo que permitir, ¡Uf! ¿Qué se dirá? ¿El qué dirán? ¿O esto no? Y bueno, a lo mejor tomarme un tiempo de descanso, hacer algo que es gratificante para mí, me va a ayudar en mi proceso. ¿Por qué no hacerlo? No, no estoy haciendo nada mal. Entonces yo creo que tenemos que seguir educando mucho en cuanto a esto. Fijaros que las tres creo que estáis de acuerdo y está muy relacionado el tema del duelo con el de las creencias. Totalmente. No solo esa educación que tenemos a nivel social, sino todas esas creencias que vamos arrastrando, que tenemos en nuestra mochila y qué importante ese autoconocimiento. Dentro de esas etapas del duelo, ¿la negación diríais que es la primera o es muy frecuente? El no aceptar cuando, por ejemplo, alguien se va o cuando alguien está en un proceso de una larga enfermedad. Lo ha dicho también Ana, ¿no? Ese sentimiento de, pues, qué injusticia o esto no puede estar pasando. Realmente, como habéis comentado, ¿no? A veces el duelo empieza antes del fallecimiento, ¿no? De la persona o del familiar o el allegado, ¿no? Hacemos un duelo anticipado porque ya vamos viendo cómo se encuentra y cómo está. Y a pesar de eso, de que han podido informar al familiar, en este caso, ¿no? Que nosotros llevamos duelos de familiares, de que está grave, de que está mal, de que, bueno, hablar de ello, poder hablar, no que sea tabú, puede ayudarme un poquito en ese proceso. A pesar de ello, siempre se tiene esa esperanza de, no, no, seguro, mucho, va a haber algo, lucho contra eso. Va a haber algo para que mejore, va a haber algo para que no fallezca ya, ¿no? Nos cuesta, al fin y al cabo, reconocer que, bueno, que la persona puede fallecer. O cuando ha fallecido, muchas personas que expresan, no me lo creo, no puede ser, es que todavía no lo veo. Ese querer reencontrarnos con la persona que ha fallecido. Y eso es, un poco, podríamos decir, ¿no? Esa parte en la que, bueno, negamos, ¿no? Hay que intentar hacer realidad esa pérdida. En el punto de vista mental y de asentamiento, es como una etapa que tiene muchas idas y venidas. Lo que tú decías, Adela, y conforme vas avanzando, parece que hay una parte de ti que entra en cierta aceptación, pero vuelves y mucha gente sueña o piensa que va a encontrarse a la persona o que va a recibir una llamada o que va a estar y va y viene a la negación, como no puede estar pasando esto, no es cierto. Es como una etapa complicada hasta que haces ese proceso que también necesita, incluso a nivel mental, neuronal, su recorrido nuevo para entender, aceptar y transitar un nuevo camino que es esta persona no está o esta situación no está y necesita su asentamiento. Por eso rechazar esas emociones y venirnos arriba en plan estoy muy bien, no pasa nada. Hay gente que huye con este punto de la fortaleza, que si lo tienes es fantástico, pero es necesario darle un espacio, cada uno el que necesite, a cada etapa. Y la de la negación es muy evidente y necesita su espacio. En el hospital pasa eso mucho, ¿no? Cuando diagnostican una enfermedad o un pronóstico grave y muchas veces entre nosotros se comenta que no lo quiere ver, no lo quiere ver. Y a mí me gusta recalcar que es que no puedes, es demasiado grande y doloroso para poder aceptarlo. Yo misma, enfermera que ya llevaba muchísimo tiempo trabajando, cuando ya me habían dado un pronóstico de un familiar, que me lo dieron el día que lo diagnosticaron y luego fue pasando lo que me dijeron que iba a pasar, recuerdo como cuando se iba acercando ese momento, hablaba con una compañera que yo entendía perfectamente todo lo que me estaba diciendo, ella me miraba y me decía, no Patri, no hay posibilidades, ya sabes, ahora tiene una afectación cerebral y tal y cual. Y yo, aun entendiendo su lenguaje corporal, recuerdo que recibía esa información y mi mente la negaba y estaba siendo consciente de eso, pero no me llegaba. Y lo que estaba era diciéndome lo que yo ya sabía. Y negaba, y negaba, y negaba. Y en realidad no era ni un familiar muy cercano para mí. Pero entiendo que en ese momento, esa yo de aquella época, que era muy diferente que la de ahora, era tan indimensionable aquello, decir, ¿cómo voy yo? De alguna manera tenía cierta responsabilidad ahí por mi papel profesional. ¿Cómo voy a gestionar la que se va a liar cuando esto suceda? Entonces, niego que esto está pasando y así me protejo. Si eso me pasaba a mí, que tenía todos estos datos, ¿qué le puede pasar a alguien que no ha estado nunca en un hospital, que no ha estado en contacto nunca con la enfermedad ni la contempla? Porque nosotros estamos en contacto todo el tiempo con esto. Entonces, me hace mucho conectar, cuando veo a alguien que le está pasando eso, me hace conectar con esas personas, porque digo, si eso me ha pasado a mí. ¿Y cómo se ayuda cuando una persona está, por ejemplo, en esa etapa? ¿O que vosotras como profesionales ayudáis a que, entiendo, a hacer ese tránsito, a que esas etapas se vivan de la mejor manera posible? Y a decir que es que hay que vivir esas etapas, que eso tiene una etapa, irás más hacia adelante, un poco más para atrás, porque hay personas que a lo mejor después son las que enferman, las que están pasando el duelo porque tienen una depresión tal vez. En el caso, cuando esto sucede allí en el hospital, es como una insistencia constantemente, sigues dando datos y sigues acercándote, y se acerca un profesional y se acerca otro. Son varias personas las que lo están comentando, utilizar distintos familiares para que vaya entrando esta información, que parece que de alguna manera se va produciendo una protección para que no llegue. Y al final, más tarde o más temprano, termina entrando en este contexto que te estoy contando. Tú tienes más experiencia fuera del contexto hospitalario de los duelos. ¿Puedes contar cómo gestionáis vosotros la negación? Bueno, en realidad, como creo que hemos estado comentando en todo este tiempo, es importante que la persona pueda expresar, ¿vale? Y muchas veces expresando lo que ha pasado, lo que hay, ¿no? En este caso, si hablamos de alguien que está grave, que va a morir, ¿no? Que quizá, bueno, dando esa información realmente, ¿no? De lo que está pasando, y tampoco es forzando, es haciéndole ver a la persona cómo se está sintiendo, ¿no? Qué es lo que teme, qué es lo que hay. Cuando ha llegado el duelo, cuando la persona ha fallecido, siempre digo que la expresión, ¿no? El contar cómo ha sido ese proceso, cómo ha fallecido la persona, quiénes estaban, qué ha hecho, que profundizar, ¿no? Un poquito en la medida de lo que, bueno, si la persona está preparada para hablarlo y para decirlo, es un poco la manera en que, bueno, puede uno ir asumiendo lo que ha ocurrido realmente. Yo creo que también tenemos menos miedo a pedir ayuda profesional cuando, hablabais vosotras, cuando hay una enfermedad, pero también qué pasa cuando perdemos a alguien de forma inesperada, también como que esa negación de cómo ha pasado esto, cómo lo gestiono. ¿Qué pasa cuando perdemos, por ejemplo, a una persona ya sea cercana o incluso, Pati lo comentaba antes, algún conocido, algún vecino, entras como en shock, ¿no? Realmente es verdad que cuando no nos hemos podido despedir, ¿no?, de la persona, cuando hay una muerte repentina, una muerte de un accidente, un infarto o de repente, ¿no?, alguien que ha fallecido por cualquier tema que no ha sido por una enfermedad larga, sentimos también, podemos, mejor dicho, tener a veces más dificultad, pero por el hecho ese de que no he podido hablar, no he podido decirle a lo mejor lo que sentía, nos vienen o nos pueden venir a la cabeza lo que yo podría haber hecho, lo que podría, y bueno, todo eso hay que trabajarlo y hay que verlo, que de alguna manera la persona pueda expresar lo que le diría, lo que, bueno, y sobre todo yo intento eso, que se exprese mucho cómo se está uno sintiendo. El que tengamos a una persona con un proceso de enfermedad larga nos da la oportunidad de podernos despedir de ella, pero también hay una gran carga emocional y física, ¿no?, lo que supone tener cuidando a una persona, viendo su deterioro, que eso también hace que sea duro y complicado y, bueno, pueda repercutir luego en su duelo tras su fallecimiento. Es que al final nada es mejor que nada, quiero decir, cada cual tiene las experiencias que tiene de su gente cercana y de su gente alrededor y el deterioro, como dices tú, es un proceso muy doloroso y el shock, como decías tú, pues es como una implosión, ¿no?, es algo como que, ¿qué está pasando?, ¿no?, no puedo dar crédito a esto. La parte comunicativa y expresiva es fundamental en todo esto porque se llegan a hacer problemas muy grandes y situaciones muy traumáticas que quedan guardadas. Entonces, el poder expresarlo, sea lo que sea, incluso la parte de la culpabilidad de podía haber hecho esto, por qué no, tal, toda esa parte, expresar, expresar, abrir mucho, abrir mucho para que no llegue a guardarse como un evento que verdaderamente puede llegar a ser traumático. Además, esa manifestación también a nivel físico, hay personas que sufren insomnio, el estómago, a nivel conductual, cuando sueñas repetir mucho con la persona que se va. ¿Qué tipo de terapia, Patri, se hace cuando alguien sabe que está en duelo y no sabe cómo gestionarlo? En realidad, tú puedes elegir la terapia que a ti te sienta mejor. La historia es abrirnos a la posibilidad de ser ayudados por un profesional cuando hay algo que se te está haciendo grande. Que a veces creemos que no somos fuertes si necesitamos recurrir a alguien. Hoy me recibió un mensaje de una compañera y me decía, tengo que ir a verte porque yo seré muy terapeuta, pero necesito también. Todos necesitamos guía, acompañamiento de lo que quieras y como quieras. Afortunadamente hay millones de terapias ahora mismo. Lo que a ti te siente bien, lo mismo es una terapia energética, que es un psicólogo, lo que sea que tú creas que a ti te está sirviendo, te puede servir, pero abrirte a todo ese campo tan inmenso que hay que te va a facilitar el proceso. El camino hay que recorrerlo y el proceso va a estar, pero lo puedes hacer de muchas maneras. Perdona mi desconocimiento, ¿es lo mismo el duelo en una persona adulta que en adolescentes o en niños? Puedo decir que aproximadamente a partir de los cuatro años un niño puede o ver la muerte más como una separación. A lo mejor todavía no tiene los conceptos, no sabe. Esa separación también lo está sintiendo, lo vive como algo difícil y duro, pero no es lo mismo, quizás, aproximadamente, a partir de los siete años o algo así, un niño puede vivir un duelo semejante a como lo puede hacer una persona adulta, solamente que quizás sus etapas son más rápidas, pasan más rápidas, pero también lo pasan mal, hay que estar ahí. Yo creo que siempre darle su oportunidad, estar interesados por lo que le pasa, cómo se siente, que de alguna manera lo puedan expresar. A lo mejor con niños se trabajan más con... Ellos a lo mejor no pueden expresar tanto con las palabras y demás, pero sí con técnicas proyectivas, con dibujos, con fotografías. Quizás la etapa más difícil sea en la adolescencia, porque ya sabemos que los adolescentes ya de por sí tienen esa etapa de esos cambios a nivel hormonal y esos cambios que están sufriendo en su vida y quizás donde haya que estar un poco más atentos. Pero cada uno vive... Ya una vez que es adulto, cada persona lleva su duelo a su manera, pero que tampoco tiene que ser muy... O es muy diferente. Pero bueno. Ana, ¿tú qué opinas? Yo pienso que el tema de hablarlo una vez más, y estamos hablando de niños, que es como, bueno, es diferente, ¿no?, a desarrollar una conversación con un adulto. Pero yo sostengo una comunicación funcional desde las primeras fases de la crianza, que podamos hablar de todo. Obviamente a un niño de cinco años no le vas a explicar las cosas como a un adolescente que tiene 16 o a una persona adulta que tiene 32. Pero sí soy partidaria de poder hablarlo todo, precisamente para poder un poco apartar esos tabús de los que hemos estado hablando antes, que forman parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, del ambiente en el que hemos crecido todos y nos hemos desarrollado. Luego, cada familia es un núcleo que es un mundo en sí mismo y que nos ha transmitido esa forma de ver las cosas. Pero yo propongo siempre que se pueda abrir adecuado a la conversación de un niño que es más pequeño, diciendo que la persona está o que la situación está y que ya no va a estar porque pasa a otra fase, y explicarlo de una forma adecuada a esa mente. Y no soy muy partidaria de engañar o de escurrir el bulto o decir esto ya se verá o ya aparecerá por otro lado. No porque al final eso crea frustración. Y es verdad que los niños no lo expresan tanto, pero son esponjitas y todos lo sabemos. Y de alguna forma sí lo piensan y sí lo sienten. Y muchas veces lo sufren. Y con la persona que sufre directamente la pérdida, también soy muy partidaria de abrir una comunicación abierta en el lenguaje y la situación adecuada a ese contexto que es de sufrimiento máximo cuando esto acaba de ocurrir. Pero, ¿qué necesitas? Estoy contigo. Y hacer las palabras que son, sin tratar de no nombrar si ha habido una situación, si ha habido una enfermedad, si ha habido un deterioro, si ha habido una muerte, si ha habido una despedida. Nos vamos a referir a todo esto con las palabras que son, pero con mucho cariño y siempre ofreciendo, si es que de verdad estamos dispuestos a cumplirlo, el que pueda hacer por ti, estoy aquí si me necesitas. Y verdaderamente, desde un ejercicio de sinceridad, poner a disposición lo que tengas para ofrecer realmente para esa persona. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que explicarle adecuado a su edad, ser muy claros, no esconder que creemos que así estamos protegiendo, pero es que realmente nos está doliendo a nosotros el verlo, es lo que nos cuesta, el ver que sufre, pero si algo ha pasado cuando ha muerto algún familiar y demás, aunque sea sus propios progenitores, cuanto antes, digamos, al niño, lo que ha ocurrido y como tú dices, ni se ha ido, se ha ido, me ha abandonado, que no nos dé miedo utilizar la palabra muerte, ha fallecido, o lo que tiene es un cáncer, yo le voy a explicar lo que es un cáncer y yo voy a estar ahí, como tú has dicho, atento para lo que me necesite y que no vas a estar solo, que te vamos a, que es lo que muchas veces los niños también lo ven como, eso como abandono, que va a ser de mí o que me va a pasar, inconscientemente, entonces que se apoye, a veces quieren, si son muy pequeñitos, cogen otra figura, si ha sido madre o padre quien ha fallecido, alguien referente, entonces que se esté ahí, que se le dé esa seguridad, que no hagamos a lo mejor un drama, que sí, que es muy doloroso, pero que le intentemos transmitir esa tranquilidad o ese calor, ese cariño para que lo puedan llevar mejor. Ni esconder las emociones, perdona, que es un drama, ni esconder las emociones. Que ese acompañamiento para también que esas emociones, permitir que esas emociones salgan y acompañarlas es muy importante. Vosotras, las tres, como también como profesionales en ese acompañamiento, ¿hay algunas claves para vosotras a la hora de acompañar a una persona que ha sufrido una pérdida y que está en duelo? Yo quería aportar, porque habrá personas que nos escuchen que estén sufriendo un duelo, y habrá quien esté acompañando a una persona que está viviendo eso, pero no necesariamente un profesional. Entonces, tenemos la falsa idea de que tenemos que ser extraordinarios para poder estar ahí, tener muchísima elocuencia y saber qué hacer y qué decir. Y una persona que está sufriendo una pérdida necesita seguridad, necesita saber que no está sola, necesita presencia, pero no necesita un discurso elaborado, porque, ¿qué le dices a una persona que acaba de perder a su pareja de manera súbita? ¿Qué palabra puede haber para que a eso cambie? No, necesitas saber, yo estoy aquí, estoy aquí si necesitas un puchero, estoy aquí si necesitas dormir con alguien que te abrace, y estoy aquí si necesitas que te recoja a tus niños del colegio. Voy a estar contigo, no vas a estar sola. Es suficiente. Y muchas veces, como creemos que tendríamos que hacer las cosas de otra manera, se tiende a la huida de eso. Entonces, la persona termina quedándose sola por el miedo que tienen los demás a confrontar el dolor de ella. Esto pasa muchísimo a las personas que acompaño en el hospital. Y es, no, estoy aquí por ti, para ti, no tengo que hacer nada extraordinario, simplemente que sepas que estoy. Y yo creo que esto es una clave muy importante. Y a la vez, ser capaz de mirar a esa persona desde los ojos de su grandeza. Esa persona está viviendo un desafío tremendo del cual va a ser capaz de salir. Pero has de mirarlo así, no como pobrecita, ¿cómo te puede estar pasando eso? Desde ahí no. Esto pasa muchísimo en el hospital cuando en una unidad como la mía pasan cosas muy graves. Muy duras. Muy duras. Y esto no lo he estudiado, esto es lo que yo siento que pasa cuando yo trabajo. Mi mirada hacia esas personas les hace creer que es posible un nuevo futuro para ellos. Cuando yo, en alguna ocasión, porque soy humana, miro con cierta condescendencia, ellos perciben esa mirada y se hunden. Esto, para mí, es una certeza absoluta. Esa mirada de tú puedes con esto, y eres capaz y vas a poder, le das fuerza. Es bonito y aparte, importante esa parte que dicen, ¿no? Cuando estamos acompañando a esa persona, ya sea un familiar, un amigo, nos da a lo mejor ese miedo a, y ahora, si se pone mal, ¿yo qué hago? A veces no hay que hacer nada, es un abrazo, es esa mirada. Y si se pone mal, permite que se ponga mal, porque es lo que toca. Pero no tates de tapar, no llores más, ya está, déjalo, permítelo, hay que sostener eso. Esta es la historia. Por eso, hay veces que es más fácil que lo hagas tu, yo le llamo círculo poderoso, tu círculo de seguridad, que son esas personas que tú has ido eligiendo a lo largo de tu vida, es más fácil que lo hagas que tu madre, tu padre, tu hermana, porque está tan conectada contigo, que tu dolor les duele tanto, que van a intentar hacer porque ni llores, ¿sí? A veces no, pero se me ocurre que a veces es más fácil acompañarte de estas otras personas, ¿no? Y sí, permitir la emoción, y ahora toca esto, y ahora toca esto y en un plazo de tiempo que no sabemos cuál es, mirarás aquello y dirás, yo pude con esto, porque al final todos podemos con todo y esa es la prueba de la vida que te permite convertirte en otra persona. Evolucionar y crecer que es lo que hemos venido, lo que pasa es que a veces es a base de muchísimo dolor, no lo elegiríamos, pero si no tuviéramos esos momentos tan duros de oscuridad, no seríamos capaces de ver los momentos de luz. Cada vez que sucede una pérdida de este tipo, todo un entorno se siente movido por darse cuenta que la vida es efímera, que hemos venido aquí para irnos. Entonces, en realidad, ese alma tiene una misión importante para todos. Ahora, tú que estás al lado de esa situación, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Cómo vas a vivir tus días? ¿Ya estás tú con los ojitos? No, porque es la parte en la que ya estamos finalizando el programa y es el aprendizaje cuando alguien se va o muchas veces lo decimos, se va alguien y siempre decimos ve, la vida hay que aprovecharla, no nos podemos quedar con la parte de ojo, qué injusto que se ha ido esta persona, no se le merece, o esa parte de negación o de rechazo y me gusta mucho lo que has dicho porque hay que vivir la vida cada uno a su manera, disfrutarla y sobre todo otra cosa que las tres también habéis coincidido, el estar presente, el ser coherente, el serte leal a uno mismo, esto nos daría, imaginaros, para muchos programas más, pero el duelo nos ha permitido poder hablar un poco también de eso, de otra parte también que decía Patri, de cuando alguien se va, de ese alma, la parte que nos reconforta y a mí me gustaría también que cada una como terapeuta, como experta en todo lo que hemos hablado antes, contadme vuestra experiencia a la hora de cuando alguien se ha ido, cómo veis la persona que está llevando el duelo cuando tiene esa mirada que dice Patri, cuando tiene ese apoyo, cuando veis que oye, pues la vida sigue y todo va avanzando, ¿con qué os quedáis del avance de la persona, de esa evolución? Para mí ha sido un antes y un después en mi vida profesional entender que somos mucho más que un cuerpo físico, que somos un alma y que tiene un sentido nuestra existencia que no se acaba. Desde ese lugar he podido acompañar procesos como los que veo diariamente sin tantos juicios porque ¿cómo desde la mente puedes entender que una persona de 20 años fallezca por un cáncer? Cuando tú estás conviviendo con su padre, con su madre, con su novia, con su hijo, ¿cómo puedes entender eso? Para mí, elevar la mirada y ver que esto tiene un sentido a nivel alma que yo no entiendo pero que sí que lo tiene para todos, me permite quitarle peso a todo esto y esto es lo que yo trato de mostrar a las personas que están abiertas a esta mirada para permitirles vivir esto de otra manera. Esto no quita el duelo, no quita el sufrimiento pero sí que le da otra visión a ese proceso del final de la vida que es el que yo acompaño. Esos últimos días que acompaño constantemente. Es como, guau, es que esto que yo estoy viendo no es, este es el cochecito donde, este es el vehículo simplemente, el golpecito que estamos viendo aquí pero ahí dentro hay mucho más y eso no se va, sigue conmigo, puedo conectar con su esencia y puedo sentirla, te da otra manera de... Te reconforta. Te reconforta, claro. Hoy mismo, hace un rato estaba recibiendo unos mensajes de una persona que ha perdido a su pareja recientemente y contaba cómo ella lo siente. Pero has de abrirte a esa posibilidad de que esté ahí contigo y decía, es que me está mandando señales constantemente. ¿Cómo va a ser lo mismo vivir una pérdida así que sintiendo que jamás vas a tener contacto con esa persona? Ojalá a las personas que estén escuchándonos les llegue este mensaje para que se abran a recibir toda esa energía que sigue estando alrededor y que crean lo que real... Yo creo que en realidad todos lo sentimos. cuando alguien se va, pero negamos que eso está pasando y cuando te abres a creer que eso que sientes es una realidad, todo cambia. Ana, ¿con qué mensaje nos dejas? Yo creo que hay que naturalizar, aunque pueda parecer un poco hasta brusco lo que estoy diciendo, pero creo que hay que naturalizar este proceso. eso no quiere decir que no sea doloroso, que no sea difícil, tanto si te toca de cerca o personas, gente alrededor, pero naturalizarlo y eso también está relacionado con lo que hemos hablado antes, con hacer una comunicación funcional, con hablar en la pareja, hablar en la familia, hablar en el sistema, abrirnos hacia nuestras relaciones naturalizando todo esto, abriendo las emociones de una forma vulnerable que nos echa un poco para atrás porque parece que nos hace sentir débil expresar según qué tipo de cosas. La pena tan famosa, la pena que está muy hilada a estos procesos y que es una palabra muy recorrente que nos acompaña cuando hay este tipo de situaciones, la pena está y yo invito también a la compasión, que es una compasión como un sentimiento de estoy aquí para ti, como hemos hablado antes y te ofrezco lo que tengo de mí, lo que te puedo aportar y te miro no como que está ocurriendo algo reversible o no, que no lo sé, salvo que sea algo evidente como en los casos de los accidentes o las cosas que son fortuitas desgraciadamente, pero estoy aquí desde un igual y aquí me relaciono contigo, lo hago con cariño, con amor y estoy disponible si es que de verdad lo estoy y abrimos todo lo que tengamos que abrir, qué tienes, cómo te sientes, qué podemos hacer para ti, naturalizarlo porque es parte de la vida y eso depende ya de la creencia que tenga cada uno, pero sabemos conscientemente desde el inicio que va a haber un final y no hay que prepararse explícitamente para eso, pero sí integrarlo como un proceso más que vamos a vivir alrededor y finalmente viviremos el nuestro, desde la tranquilidad de que va a ser así, la tranquilidad dentro de lo posible, pero si empezamos cada uno desde su núcleo, desde su sistema a trabajar de esta manera es muy posible que contagiemos y que podamos naturalizar todos estos procesos que son parte de la vida aunque llevan asociadas emociones dolorosas, tristes y etcétera, que hay que transitarlas igual que todas las demás y no sé si salimos fortalecidos o no, pero transformados y aprendidos seguro. Eso seguro. Adela. Yo diría que cuando hemos perdido a alguien realmente nos planteamos también nuestra propia muerte, nuestra finiquitud, un poco lo que comentáis que cómo va a ser, qué hay, depende de las creencias de cada uno, hay personas que son muy religiosas y que la religión les ayuda porque pensamos hay algo después, esto no acaba aquí, se supone como religiones, que algo más habrá y bueno, me sentiré de otra manera, vamos como a un camino mejor. Pero hay personas que no son nada creyentes y entonces esto no les vale o esto no les ayuda. A veces, a lo mejor yo como creyente digo, uff, no pensar en nada, pensar que no hay nada después, cómo es, pero es verdad que hay muchas personas que no son religiosas pero sí son, o sea, todos somos espirituales, ¿no? Que no todos seamos religiosos. Entonces, lo que sí planteo cuando alguien ha perdido a alguien, esa persona ya no está aquí con nosotros, ¿no? Yo lo veo así, pero podemos seguir teniendo en sus recuerdos, en los momentos que hemos pasado, el que sigamos compartiendo cómo era y que ha significado lo que te ha dejado, de esta manera puede ayudarnos también a dar ese paso a paso y luego, bueno, es verdad, cada uno tiene sus creencias o puede sentir, porque muchas personas, pues como tú has dicho, pues lo siento, pues sé que está ahí, pero claro, yo intento ver y esto te ayuda, no te impide hacer tu día a día, puedes seguir adelante, puedes de nuevo integrarte en el mundo, en la sociedad, estupendo, que no sea algo que te haga encerrarte, ¿no? sino que sabes que de alguna manera a lo mejor esa persona está ahí, ¿vale? y si no, yo me quedo con eso, con sus recuerdos y creo que importante lo que decía en las tres, comunicar, no solo las emociones como tal, sino el hablar con la persona, el acompañarla, esa labor que cada una a vuestra manera hace, yo quiero dar una gracia en mayúscula a las tres por estar aquí, por hablar de estos temas que es verdad, que a veces cuestan, que a veces duelen y bueno, pues a nosotros en Televisión Marbella, pues esta semana es un poquito más, gracias de nuevo y hoy el programa y este beso grande va para arriba, gracias, nos vemos como siempre en el próximo programa y lo que siempre les digo, sean felices. ¡Gracias!